El informe de Human Rights Watch propone a la comunidad internacional mayor presión y sanciones a funcionarios nicaragüenses que se vincularon a los actos de violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos. Los altos mandos policiales son los primeros en figurar en la lista. Muchos de los detenidos en las prisiones de Nicaragua son periodistas, son estudiantes, son dirigentes gremiales, son campesinos, son ciudadanos de a pie, que se han atrevido valientemente a desafiar al régimen. Hemos documentado casos de torturas que incluyen choques eléctricos, asfixias, golpizas brutales, violaciones sexuales, incluso casos donde a los detenidos se les han arrancado las uñas. De la gente que era detenida en el chipote y salía, dos de los casos que miré, yo los miro entrar y los miro que no pueden caminar, miro sus pantalones llenos de sangre, empapados en sangre. Les digo que fue lo que pasó. Ellos me dicen que es que le metieron la punta de laca en el ano y que lo estuvieron allí, que le hicieron un montón de torturas psicológicas también, que le dijeron que si seguían en esto, que los familiares iban a sufrir las consecuencias y que iban a hacer lo mismo y que los iban a matar. La única manera de conseguir el regreso de los exiliados, el fin de la censura, la independencia judicial, es mediante la presión internacional. La comunidad internacional debe mantener la presión hasta que la normalidad vuelva a Nicaragua. El informe fue presentado por José Miguel Vivanco y Tamara Bronner, investigadora senior para las Américas del mismo organismo. El documento es una cronología de los hechos ocurridos en Nicaragua desde el 18 de abril del 2018, cuando empezó la represión contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega del poder. Marcos Medina, Noticias 12. 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 Marcos Medina, Noticias 12.